El objetivo es brindar atención médica gratuita y de calidad a todas las familias de esta comunidad. La Brigada Médica Sandinista compuesta por 20 compañeras y compañeros llegó a la Comunidad del Bálsamo, en el municipio de San Juan del Río Coco. Hoy estaremos atendiendo en esta comunidad, como lo dije y lo repito, en función de la restitución de derechos para nuestros pueblos en el sector salud. La Brigada Médica Sandinista FESALU Madrid hoy está presente con las especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría, ortopedia, cirugía, oftalmología. Traemos equipos de ultrasonido, especialistas en ultrasonido, traemos laboratorio clínico, traemos farmacia, así que traemos un equipo multidisciplinario. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega, tiene el propósito de llevar la salud a los lugares más lejanos del país, en donde la población está contenta por esta restitución de este derecho. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega, tiene el propósito de llevar la salud a los lugares más lejos. Como joven, me parece muy bien. Es una oportunidad muy grande que se le está brindando a las comunidades del Bálsamo, Bálsamo Abajo, Bálsamo Centro, Varillal y otras comunidades que nos visitan. Gracias a nuestro presidente, tenemos oportunidades muy grandes, de lo cual nos sentimos alegres y le damos la honra primeramente a Dios, luego al presidente. En total se brindaron 300 consultas médicas, 98 exámenes de laboratorio y 15 ultrasonidos. Destacamos que a cada uno de los pacientes se les entregó medicamentos sin ningún costo. Se espera que en los próximos días, esta brigada recorra otra comunidad en este municipio cafetalero. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madrid, les informó Axel Matus.